Al campano de regla Directamente de Tardigue se pone en marcha Para marcar el camino los participantes animados en esta novena carrera Glenda, Chinchines, Abondoro, Valleo y Luzma Panos de travesía de la camioneta, ronda el punto de partida Pandera, los fanáticos, los partidores a poco, muy largada Largaron el clásico, Municipalidad de Urlindán Rápidamente sale a marcar el camino Por el centro de la pista, Chucar, Ordogma en la segunda ubicación Luzma, Abondoro en la tercera, Glenda en la cuarta Lo viene haciendo Valida en la quinta, Chinchines Los participantes toman un contacto con el primer codo Marca y pone en el ritmo de la competencia hacia los primeros metros Miguel Castro con Chucar, Ordogma Luzma, Valleo y Luzma, Abondoro en la cuarta Luzma, Ordogosti con Valida en la quinta Borja Vendaño con Adrián, Chinchines Agrupada la máxima categoría para tomar contacto con la recta opuesta En la delantera, Marquez con el ritmo de la competencia Por dentro, Dogma, pequeña ventaja por el centro de la pista Gonzalo Fernández, bajo la rienda de la bonde de oro En la tercera ubicación, por el alantero de la pista Luzma, Glenda, viene ganando terreno por el centro de la pista El ejemplar Valida, cierran lote, Chinchines Los participantes van a tomar contacto con los últimos 700 metros de competencia Dogma, siempre Dogma, medio cuerpo de zona de ventaja En la tercera ubicación, por el alantero de la pista Carga, Glenda, medio cuerpo de ventaja Por el centro de la pista, la representante del estuva Dar que hablar Valida en la cuarta ubicación En la quinta ubicación, ese albion Chinchines Los segmentos van a recorrer el último codo Firme en la delantera, representante del estuva con Chucar, Bartokma En la segunda ubicación, surge medio de ventaja Por el centro de la pista, en la bonde de oro En la tercera, Glenda En la cuarta, lo hace Valida en la quinta Lo viene haciendo Chinchines Los segmentos van a recorrer mitad del último codo Dogma, siempre Dogma En la segunda ubicación, viene corriendo con ventaja la bonde de oro En la tercera, carga Valida Glenda, Chinchines, pisa en el tiro Derecho final 400 metros finales, son los cortes listos Se define el clásico, Municipalidad de Burlinga Más en la delantera, mira el castro con Dogma Toma la delantera, decididamente Gonzalo Fernández Valida, la bonde de oro Por el centro de la pista, carga el honor de la pista Con Valida, con la presidencia, Luzia, frutero 200 metros finales, en la bonde de oro Valida, vieja no más Valida, vieja no más Vamos Leo Valida, vieja no más Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo 3, 2, 5, 1 El estante marcador social